Shoda Nelson, programa número uno, presenta el talento del número uno de ahora, Chino, su grupo guay. Guay, 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 guay. ¡Vamos al perreo! El hombre que tiene una mujer preñida, el hombre que tiene una mujer preñida, ella es Puerto Rico y él vive en Girac, ella es Puerto Rico y él vive en Girac. Es como el que tiene una casa sin techo, un jorro bajo derecho y una jeva de dieta, tres pelitos en el pecho y yo en el malo preso, no pongan eso a eso, usted no tiene nada. Y el que tiene mucho cabello Todo hombre que tiene un CD de aventura y se lo sabe entero Es raro Farifo Te pegaste en la lota, tu vida está arregla Te pegaste en la lota, tu vida está arregla Pero botaste el ticket, usted no tiene nada Pero botaste el ticket, tu mujer es bella De buenas te va a pasar, pero tú estás laqueado, no tiene nada La mujer que tiene una tabla de plancha Un marido con falda, no tiene nada 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 ¡Mucho! 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 Sácate el pasaporte y la visa te negan ¡Mucho! 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 ¡Santiago! ¡El Poso! ¡Vamos a Rubía! ¡Al Poso! ¡Al Poso! ¡Oh! 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 Tiene que hacer elección y otra vez, tú eres loco. Yo, yo quiero muro. ¿Por qué? Si no, no toco. Y si no toco, me vuelvo loco. Cocodrilo, cocodrilo, como Crazy Sacks. El aplauso, carajo. Seguimos, tierra adentro, pero original, sin copia. Oye esto. Dale, cabezas de mango. Es que yo toco de todo. Chino. Dije. Oye que soy. Y si vuelvo, lo digo, lo digo, lo voy a decir. Para Kelvin. Ahí es Yonker. Bailé con mi negra y yo la apreté. Bailé con mi negra y yo la apreté. En un rinconcito le pregunté. Yo la apreté. Y le pregunté y díme si te gusta, eh. Te gusta, eh. Y báilalo en la punta del pie. Te gusta, eh. Y lo baila con comida, eh. Te gusta, eh. Y lo goza y lo baila, lo goza como es. Te gusta, eh. Y lo baila mucho en la punta del pie. Te gusta, eh. Con ser listo en la fragancia como es. Te gusta, eh. Y báilalo como fue. Te gusta, eh. Cocodrilo, no me joda como es. Te gusta, eh. Ay, ya le gusta, eh. Te gusta, eh. Te gusta, eh. Original. Nuevo. You know me. Oye la banda. En una enramada con polvo en los pies. En una enramada con polvo en los pies. A mi maranita yo la despeiné. Yo la apreté. Y le pregunté y díme si te gusta, eh. Te gusta, eh. Si lo baila, lo baila, te digo como es. Te gusta, eh. Ay, báilalo en la punta del pie. Te gusta, eh. Ay, Gonzalo, al revés. Te gusta, eh. Y lo baila, lo baila, lo baila, punta el pie. Te gusta, eh. Vamos, 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 bailo en el. Te gusta, eh. Lo goza a mi carajo, eh. Te gusta, eh. Y mi chofer que se llama José. Te gusta, eh. Y baila lo bello como es. Te gusta, eh. Son y flow como es. Te gusta, eh. Y baila, baila, dime como es. Te gusta, eh. Y dime si te gusta, eh. Te gusta, eh. A ella le gusta, eh. Te gusta, eh. Te gusta, eh, 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 eh. Te gusta, eh, eh. Y yo no hablo mucho. Yo actúo. Palomo. El Rey. ¡Respéte! ¡Ay, Foncino! ¡Gúzalo! ¡Foncino! ¡Foncino! Un, dos, tres, cuatro, y al cocodrilo que se le quedaba, uno, cinco. Vamos, vamos. Dime cómo es, si a ti te gusta es, pues báilalo como es, papá yo soy el rey, a ti te gusta es, respete que es lo que es, a ti te gusta es, dime cómo es, si a ti te gusta es, una botella de robo que yo te destapé, una botella de robo de la marca Siboney, después que te ajumé, yo te pregunté, después que te ajumé. De la vida ya te pregunté, si te gusta es, mi te gusta es, como la baile, mi te gusta es, dime cómo es, mi te gusta es, aquí te gusta es. Un, dos, tres, cuatro Y volvió y se me quedó Un, dos, tres, cuatro Y volvió y se me quedó Un, dos, tres, cuatro ¿En Jamaica? Yes ¿Qué están dando galletas los presidentes? Ah, bueno, musicalmente Sí ¿Qué? No me hagas abrir esta boca, Coco Tú eres de Villa, como dice Habla lo que tú quieras No, no, no Este es uno aquí que no respeta a nadie Menos gente que vengan de fuera que sean chinos Yo ni soy de fuera Ni soy oriental Yo soy el que inventó esta vaina Entonces la vaina que yo te prometí Esa es su hija tuya ¿Quién fue quien inventó esa vaina machucada? Fue yo Típico machucado ¿Quién fue quien trajo los pianos? A este planeta Fue Yolanda Entonces no ha venido un Juan de los Palotes ¿Quién fue Juan de los Palotes? ¿Puede Quico? O sea ¿Quién está hablando del presidente? Eso es un autonombre Los presidentes se escogen, se eligen No se autonombran ¿Y los reyes? Nacemos así ¡Realeza! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mira quiero Si no pregúntale ¿Por qué se mandó de Montevall la tarima? Que me entregó el micrófono y la banda y se fue ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Yo me voy! Y se queda con ustedes ¿Qué? ¿Qué de ahí? Coja la pela ¿Para copiarlo? Lo heavy es que yo puedo hacer lo que él hace Y él no puede hacer lo que yo hago Mira quiero Acepta, ¿y qué es lo que él hace? ¡Presidentes! ¡Yay! ¿No está bien? El presidente de esta país Esta morena me tiene loco Loco, loquito, loco Esta morena me tiene loco Loco, loquito Pero está bien Pero eso está sabroso Está mejor que el que... Pero está bien Ahora él que haga lo que yo voy a hacer ahora Diablo, lo va a matar Mira, antes de... Permíteme saludar en público a un amigo de muchos años Que él cree que yo no me estoy recordando de él Una estrella Beco ¡Wow! Beso, beso, beso No, porque no, porque ya yo te besé a ti No lo puedo besar a él No puedo besar a él No puedo besar a él un día 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 Beco, un abrazo Una estrella De huirera a pianita Una estrella Como ser humano Como ser humano Y como músico Dichosos ustedes que tienen un maestro así ahí ¿Por qué tú querés cobrar? No, para que no me lo estén atacando a Beco Que Beco es humilde Ser más caro que él No, porque no que Beco es humilde Entonces el razonfonista El razonfonista que chocó por una mariposa El hombre que se la manda a una mariposa El hombre que se la manda Estaba loco con el maquillita Hablando de mariposa y de cosas ¡Ah! Te solté ¿Qué es lo que tú vas a hacer ahora? Yo voy a hacer el tema que estamos promocionando Un tema que ya está sonando en todo Estados Unidos De hecho con ese tema Nos han contratado de Alaska Tocamos enero 19 y 20 Y seguimos, gracias a Dios Llevando el merengue Fuera de la frontera O sea, saliendo de lo que es República Dominicana Nueva York, Miami Tenemos contrato en Toronto Montreal Alaska dos veces Y luego vamos a Europa Y estamos trabajando Y yo comienzo a hacer una película Ahora aquí en enero Con Raymond Pozo y Miguel Céspedes Ah, pues tú estás echando la vaina de allá Estoy trabajando, estoy trabajando No, tú lo que viste fue A chismear, decirle a Kiko Que tú vas a hacer película Yo no he hablado ¿Quién, Kiko? El presidente El del chavo ¿Cómo dice? ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! Chivo, chivo ¿Y su qué? ¡Guay! ¡Guay, guay, guay, guay! ¿Qué? Que la mujer es lo que me fascina De la mujer lo que me fascina Son sus piernotas, sus pantorrillas Se pesa mulazo, sus pantorrillas Se enseña sus piernas, eso me mata Me descontrola, me desbarata Y en pantalones cortos Con su batata, a la pantorrilla Se llama batata Saquen sus piernas, mujeres Vamos a bailar Saquen sus piernas Vamos a gozar Porque hoy en día La batata Porque hoy en día La batata 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 ¡Guau! ¡En las cuentas! ¡Vamos al perreo! Esta noche es mi papá, con Creepy Con su bici y falda, ellos me maltratan Con su bici, me de baranda y en pantalones cortos Cuentro su batata, con esos shortys Cuentro su batata, a las mujeres les quiero aconsejar A las mujeres les quiero contar que enseña su baila ¡Saque su batata, que es lo que es! Este programa se acabó ¿Y tu bohemia también? Pues pide otra Te la mereces ¡Suscríbete al canal!